Hola chicos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Feliz fin de semana? Ustedes saben que yo soy loca con las agendas, con todo el tema de organización, planificación e incluso recibo preguntas como que, Jody, ¿cómo tú puedes organizarte con tanta cosa, Jody? ¿Cuál agenda tú usas? ¿Dónde la compraste? ¿Cuáles aplicaciones de agendas digitales tú recomiendas? Y la verdad es que, como ya les había explicado, de forma digital yo utilizo el calendario de la misma computadora o el calendario del celular. No tengo una aplicación, así que en el día de hoy ustedes me van a acompañar a descubrir aplicaciones que les podríamos sacar provecho desde el celular y ver como que su interfaz, cómo funciona y nada, darles mi opinión de la primera impresión de la misma. Eso es hasta el final del video si quieren descubrir nuevas aplicaciones que pueden mejorar su día a día. Esta aplicación se puede sincronizar automáticamente con todos los calendarios compatibles con iPhone para que sepas a qué hora tienes la próxima reunión. En un abrir y cerrar de ojos puedes añadir reuniones al calendario y crear notas para ayudarte a prepararlas. Con un rápido toque en la cámara o desde la galería puedes añadir una foto al producto sobre el que estás sacando un presupuesto, la pieza que hay que reparar o cualquier otra cosa que desees. Con un nuevo toque puedes compartir toda la información con tu ayudante cuando vuelvas a la oficina, quien probablemente ya esté trabajando en ese proyecto. Es una herramienta integral que te ayudará a gestionar tu vida personal y profesional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es otra aplicación que se llama TimePish by Moleskine Studio, Essential Planner App. A ver... Tiene 4.7 estrellas, o sea que... Diríamos que está bien valorada, pero vamos a ver cómo... Cómo se ve la app. Ok, y con mi calendario. Ok, me gusta. Vamos a ver... Hay una tela azul cielo ahí, pero vamos, coge... en... ¡Ay, qué difícil este! Miren, ya. Time, what? No, un anuncio. Ya, o sea, mi primera impresión desde que ingreso, me gusta más la visual. Se ve mejor que la otra aplicación realmente. No, 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 no. Abril... Mi hermano. Anda, Leandro. Qué bono. Miren, se ve muy lindo. O sea, de verdad. Me gusta cómo se ve... Oof, uf. Miren. Ambra, cualquiera, cualquiera se queda con esta aplicación porque me gusta la visual. Uno puede entrar aquí, puedes set up calendars. Puedes conectarlo con tu Gmail, déjame desconectarlo. ¿Qué le hace? No, no hay. Mami. Ah, sí, los eventos. Ok. Ahí tú puedes buscar... Ahí tú puedes buscar el nombre, como que el nombre, una palabra para poder encontrar el evento de una forma más rápida. CD. Wait, what's on? Ay, pero... O sea, Siri, te puedo decir qué tú tienes para hacer hoy, qué tienes que hacer para mañana. Ay, yo voy a usar esto, ¿no? Yo lo voy a usar. Temas, puedes elegir el color. O sea, la verdad, que tiene una interfaz súper diferente a la otra, a la anterior. Y me encanta, o sea, se ve como que más sencilla, más linda, más como que visual. Y la verdad es que me gusta, me gusta mucho. Yo la voy a dejar descargada para utilizarla en vez del calendario de la computadora. Pero todavía no me voy a decidir, o sea, vamos a ver qué otra opción me gusta, si otra opción me gusta más. Pocket Lies ha sido diseñado específicamente para ser intuitivo y súper fácil de, digamos que, registrarse, de crear tus tareas y de utilizarlo. Es funcional y completamente personalizado, así que, realmente lo puedes hacer tu calendario. Lo puedes compartir fácilmente con tus amigos y familias, sincronizarlo con Google, Outlook, Yahoo, iCloud, crear eventos, crear eventos y demás. Ok, veamos. Aquí está la primera vista. Digamos que está regular, o sea, en cuanto a vista y como que diseño a primera impresión, yo la pondría en segundo lugar. Antes que el Awesome, que fue el primero que yo enseñé, que la verdad que no me gustó para nada el diseño, se veía muy raro. Entonces, Lexi, Inbox. Aquí te puedo mandar invitaciones, reminders, aquí tú los tienes, se te cuenta cuántos reminders tienen para hoy, para mañana, programados, event templates. Oh, también puedes compartir tu calendario con alguien. Bueno, pues, por AirDrop2. Esta es la vista de noche, digo, de semana, es la semana. Y esta es la vista mensual. La verdad, o sea, no es que se ve mal, pero para mí se ve muy similar al calendario de la computadora y del celular. O sea, como que, no sé, ¿para qué utilizaría este si tengo el del celular? Ya, esa es mi pregunta realmente. Entonces, aquí tú puedo añadir un evento. Hola, suscríbete. Listo, o sea, díganme ustedes en los comentarios, ¿no es muy similar a un calendario del celular? Para mí, esto como que es todo lo mismo. Ah, ok. Ah, bueno. Aquí tú puedes seleccionar una foto de tu preferencia para ponerla en el fondo del calendario. O ponerla como que plain. Vamos a ver un pequeño tour. Nuevas cosas en tu calendario. Aquí puedo poner en date, cosas, la vista. Ok, o sea, realmente, ya, ya. Realmente como que es muy intuitivo. Pero es lo que digo, o sea, parece mucho a un calendario normal. Y no le encuentro el motivo. Ni la razón de por qué yo tendría que descargarlo. La app 24me unifica todo lo relacionado con tu planificación personal en un solo lugar. Tus calendarios, lista de tareas, notas y cuentas personales. Esta aplicación genera tus tareas diarias y eventos y las completa para ti, con solo pulsar un botón. Al usar una tecnología avanzada, 24me redefine la productividad y te avisa acerca de todo lo que estará pasando en tu día, recordándote cuál es tu siguiente tarea y automáticamente encargándose de cosas por ti, tal cual como un asistente personal lo haría. ¿Cómo funciona? Tiene un sitio para todos tus calendarios, tareas, notas y cuentas personales. Sincroniza todos tus calendarios. Genera automáticamente tus tareas y recordatorios. Te avisará de todos los pagos de servicios cercanos, de eventos especiales, de amigos y familiares, finanzas, redes sociales, recordatorios de tu aplicación nativa de recordatorios y mucho más. Con el toque de un botón, tú puedes pagar cuentas, enviar regalos para eventos, tener un asistente real que realice diligencias, publicar saludos, llamadas, textos y correos. También puedes compartir tus eventos con demás personas para que tengan una sincronización de tiempo real. Estamos ingresando a 24 meses, tu calendario, tu lista de datos, todo, ok, no quiero pedir mil gracias, el calendario, tareas, your tax manager, ok, hoy, mañana, la próxima semana, later, las notas. Notificaciones, ok, entonces, label, time, label, ok, vamos aquí entonces, my links, ok, aquí se supone que tú lo vas a conectar con tu calendario, tus contactos, tus recordatorios, tu ubicación y las notificaciones. No lo tengo conectadas, no lo tengo conectadas, no lo tengo conectado porque no voy a enseñar ciertas informaciones así de forma pública, pero saben que lo pueden conectar. Las alertas inteligentes en la agenda diaria, mucho modo, esto está chulo, el asistente de procrastinación. Con este activado, esta aplicación escoge la mejor hora para advertirte en caso de que tengas tareas atrasadas, ok, wow. Si tú quieres que te dé un water alert, por tres días, y así. Ok, y festivos. Ok, entonces. Ok, entonces. Esta aplicación como que hay que tener más tiempo para como que indagar en ella, pero... Pero hasta ahora, I like it. Me gusta, me gusta. Ay, no, 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 ok. Me gusta cómo se ve, porque tú puedes hacer como que una integración con diferentes cosas. Yo, la verdad, sí, me gusta cómo se ve realmente. ¿Cuál ha sido su aplicación favorita de las que les he mostrado? Estoy entre dos, realmente. Estoy entre la de Time Page, creo que se llamaba así, y la de 24 Me, que fue la última que les mostré. Realmente, realmente, a mí, de forma visual, me gusta más la primera que yo mencioné, la que se ve como que más linda, no parece como que el carnetario del celular, y ya. Pero la última, la de 24 Me, me gusta porque tiene como que diferentes integraciones y cosas como que yo no había visto que, por ejemplo, se integre, digamos que con esas alertas inteligentes, de que te avise cuando te acerca un cumpleaños, como que con cosas específicas. Entonces, yo creo, creo, que voy a utilizar por un tiempo la de 24 Me, y les voy a dejar saber dentro de, qué sé yo, un mes, cómo me fue, qué me ha parecido, porque esto fue un video de una primera impresión, de cuál me convence para comenzar a utilizarla. Y también para que a ustedes les sirva de idea de cuál pueden descargar que les sea útil en su día a día. Así que nada, espero que les haya gustado este video, nos vemos el próximo domingo por aquí, no olviden de suscribirse y de comentar.